Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Teores y Cospiraciones. Bueno, primero que nada quiero hacerles una aclaración. Yo no estoy en contra de los productos de Apple. Tengo algunos, he usado algunos. Sí se me hacen excesivamente caros para lo que son. Pero me llamó mucho la atención este de lo que les voy a platicar ahora. Digo, realmente es una investigación que vi yo en varios videos en Estados Unidos. Que han salido en Estados Unidos, básicamente en Infowars. Y me llama mucho la atención porque se corrobora o se liga con algún comentario que me hicieron. Me hizo un amigo que tengo en Canadá, que me hizo hace varios meses. Que mucho el éxito que es de Apple, se debía que se habían mezclado. Ritos de magia negra con tecnología para desarrollar sus productos. Es una especulación, pero pudiera ser realidad. Lo cierto es que hay todo un trasfondo detrás de lo que está pasando con Apple en estos momentos. Hace unos días se acaba de anunciar su nuevo iPhone 6. Vienen dos modalidades. Y un iWatch. Básicamente en una competencia clara con Samsung. Lo interesante está de que este nuevo celular, este nuevo dispositivo móvil. Trae una tecnología que se llama NFC. Que no es nueva. Digo, yo ya la había visto hace como un año más o menos. Y es un sistema donde tú traes una cartera virtual. Das de alta a tus tarjetas de crédito en tu teléfono celular. O tarjetas de débito. Y a la hora de realizar un pago, te acercas el celular. Algo que se llama punto de proximidad o terminal de proximidad. Y por medio de este protocolo se efectúa una transacción hacia tu tarjeta de crédito. Y los datos son encriptados de cierta manera. Que el comercio en el que tú estás pagando no los ve. Nada más los ve los servidores de Apple y los bancos que realizan la transacción. Hasta ahí todo suena a tecnología moderna. Pero lo que se basa en las personas de Infowars es de que están ya obligando a todas las personas a que todos los pagos sean con dinero virtual y a través de un dispositivo electrónico. O sea, le están quitando ya el valor al dinero. Tiene un trasfondo con el versículo de la Biblia que habla de que no se podrá comprar ni vender si no lleva la marca de la bestia. Se ha pensado mucho en tu cuerpo. Y se habla también de que lo dice la Biblia. El número de la bestia, 666, es un número de hombre. Pudiéramos hacer infinidad de documentales acerca de este tema. Pero yo siempre desde que leí que era un número de hombre lo vi como un número artificial. Es decir, un número creado por la inteligencia del hombre. Cuando hace muchos años se mencionó que tiene que ver con el sistema binario. También se ha mencionado mucho que con los códigos de barras de un PC, de los productos, se decía que las líneas de los extremos y del medio eran saíces. Entonces, se habla que hay en México o en Noruega, en Bélgica, sí, una supercomputadora a la cual llaman la bestia y que todo empezaría con su numeración y su software empezaría con 666. En fin, a la tecnología se le han achacado mucho, mucho relación con el 666. Y en parte pudiera haber algo de cierto. Pudiera ser que sí. En la Biblia nos habla de que el anticristo es muerto y resucita o fija una resurrección y el mundo se maravilla. Y hablan de que se crea una imagen a raíz del anticristo y todo lo debe de adorar. Muchos mencionan que puede ser un plono, otros que puede ser un androide, otros un holograma. La verdad es que esta nueva tecnología de NFC, bueno, que no es tan nueva, sí, ya nos mueve ya más a semillero virtual. Y si hacemos un poco de historia, esa fue la principal razón por la que notaron a John Kennedy. John Kennedy no quería quitar el patrón oro para sustentar el valor del dólar americano. Sin embargo, los grandes capitales lo querían presionar para que ya no fuera el patrón oro, sino fuera más que nada la oferta y la demanda y la especulación, las que determinaran el valor del dólar. Los resultados los estamos viendo ahorita. Hoy, 11 de septiembre del año 2014, hace 13 años que sucedió la tragedia de las Torres Gemelas, que para muchos fue un autoatentado, para muchos sí fue un atentado de la caída del verídico. Pero realmente lo que se buscaba ahí, entre otras cosas, era taponear todos los desfalcos que había hecho Errol y otras empresas con dinero virtual, dinero que no existe. Y es que ese es el problema que hay dentro de la economía mundial. Gran parte del dinero no tiene sustento. Es dinero que es virtual, que se fabrica, los bancos fabrican millones de dólares. de un día a la mañana. Son los únicos que pueden crear dinero. Y crean, 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 crean más dinero. Y lo inundan y es dinero virtual. Con la inflación que estamos viendo actualmente. O sea, el resultado de toda esa inflación de recursos que están, o emisión de dinero que se está haciendo, se está creando un gran burbuje inflacionario que tarde o tarde va a trabajar en Estados Unidos. Estados Unidos ahorita tiene el problema de que la mayoría de sus fondos o de sus bonos están en manos chinas. En cierto modo, los chinos serían los dones de Estados Unidos porque pasan gran parte de dinero invertidos en los bonos de tesoro de los Estados Unidos. Suena interesante, ¿no? Y entonces, tienen el problema también en América, en los Estados Unidos, de que no están desarrollando o no están haciendo nada. Todo lo maquilan en China o en Corea, tenemos cosas en Japón, muchas cosas en México, pero ellos lo están fabricando. Entonces, toda su economía está en base a servicios y en base a un dinero virtual que no existe. No hay un sustento para este dinero. Hace mucho tiempo yo leí un libro que se llamaba Cuando el dinero no va a ganar, no recuerdo el autor, pero mencionaba que era en los últimos días, antes de que el anticristo surgiera, ese iba a ser uno de los principales señales que el dinero no iba a valer, que el dinero iba a ser algo, él no lo llamó virtual, lo llamaba un dinero ficticio. Bueno, pues esa es exactamente la situación que se está viviendo. Y con el uso de estos dispositivos, menos va a cargar efectivo a las personas. Si de hecho, ya aquí en México, cuando todo es una operación de efectivo, digamos, de arriba de cierta cantidad, ya te está fiscalizando Hacienda. Que por lavada de dinero, que por si es economía informal, lo que sea. Pero ya el que opera esto con dinero en efectivo, no lo ven bien. Lo están queriendo quitar para imponer un dinero virtual, un dinero que no existe. Ese es uno de los problemas que tienen las economías del mundo sumamente dañadas. Rusia ha crecido porque volvieron al patrón oro y al platino y a las reservas, y las reservas de los buses se desligaron al Fondo Internacional, están creando los BRICS un banco independiente del Fondo Monetario Internacional. Y eso les ha causado escosor a las economías de Estados Unidos y de algunos países de Europa, porque ya está habiendo una especie de independencia económica de los países alineados con Rusia con respecto a la economía occidental. Que realmente si hay países que están bien, que han crecido, que están creciendo, como es el caso de México, como es el caso de Perú, como es el caso de Colombia, hay países que están en declive, como los Estados Unidos, como pudiera ser Inglaterra, como los problemas que hay en Francia, o que ha habido en España, porque mucho se ha basado en capital especulativo, en dinero que no existe, que un día aparece en un país, en un país y el otro día aparece en otro. Lo que nos están forzando, y es lo que dice el gente InfoWars, es de que compremos, todos tenemos que comprar un iPhone, para poder hacer nuestros pagos. Y eso es lo que no es correcto. ¿Por qué nos tienen que forzar a comprar un artículo, que es demasiado caro, y que lo cual no necesitamos, y que hay otras opciones en los mercados, tal vez mucho mejores, y a un precio mucho más económico? No estoy, por ejemplo, la línea de Samsung, la línea de Sony, que son líneas más económicas, de smartphones, y que nos pueden ser muy útiles, pero si ya están, y queriendo imponer, que a fuerza para tener que hacer tus pagos, tengas que hacerlo a través de un iPhone, cuidado, cuidado porque ya no están, queriendo cautivar con mercado, y ahí sí, que es donde pudiera ya, empezar algo así como, porque se mencionaba de la marca La Bestia, no quiero decir que lo que hay ahorita, sea eso, no, pero puede ser el primer paso, para eso, para que se dé este, este, este brinco, que todo se maneje, en base de una manera, hace un código, 666, y que sea la única manera, que podamos comprar. Una observación, el primer producto, la primera computadora, Apple, Apple One, a sugerencia de Steve Warner, se vendió a 666 dólares, ahí se las dejo a detalle, yo soy Poncho, te invito que, te guste la tecnología, a mí me gusta mucho la tecnología, los gadgets, si vas a hacer una compra, en los días, evalúa bien, lo que vas a comprar, no estoy en contra, los productos de Apple, son buenos, pero si ya van dos detalles, y ya me están haciendo pensar, lo de Siri, del 27 de septiembre, y ya hay unos, como han surgido, problemas con ISIS, los bombardeos de Israel, los problemas en Ucrania, las lunas de sangre, y todo a raíz, de que se mencionó, había una especie de profecía, dentro de Siri, y ahora esto, que me encuentro con que, el sistema de pagos, Apple Pay, pudiera ser el inicio, de la marca de la bestia, o bien, de la marca de la bestia en sí, si te gustó el video, dale like, te invito a que nos sigas, en redes sociales, en Twitter, en Facebook, suscríbete al canal, cuando te suscribas, dale un click, al engrane, para que puedas recibir, notificaciones de nuevos videos, te invito a que nos sigas, en Google Plus, agregalos, agregalos, a tus círculos, y, te invito a que compartas, este video, yo soy Poncho, abre tu mente, y nos vemos en el próximo, video programa, muchas gracias.